Bienvenimos llegando al aeropuerto LAXLX en Los Ángeles Miren, venimos a recoger algo rápido Bueno, por aquí vengo llegando casi casi al aeropuerto Allá está el aeropuerto Bueno, pues miren, aquí vengo llegando al aeropuerto Voy a hacer algo aquí rápido y luego ya nos vamos a ver Que por cierto, miren, ahí está el letrero de LAXLX Que ese es el nombre del aeropuerto De los vuelos internacionales, esta que está aquí Está completamente separada de los vuelos nacionales Aquí está, miren Se llama Tom Bradley International Parking Este es el edificio Es este que está aquí Así como se los había dicho, está completamente separado Y las demás terminales están aquí de este lado Acá y acá Y este está completamente separado Así es que como les digo, no hay mucha No hay mucha forma de que te puedes llegar a comprar inmigración Miren, aquí está el edificio Es este nacional y el de acá es el internacional Miren, este es el que les digo que es el internacional En donde llegan los vuelos internacionales Está completamente separado de las otras terminales Las terminales de los nacionales están de este lado y de este lado Todo, todo, esta es la terminal internacional Miren, acá se me da, pero esta es la internacional Bueno, cuando me encuentro aquí en un supermercado Cerca de donde comí las tortas Y venden chicharrones, se me antojan estos aquí Pero también venden fresas con crema Y esto es como una ensalada de Bombones con nuez Papaya, saldía, piña Fruta cortada Caqueta de membrillo Y guayaba No te puse a eso Y pues también es temporada de Pascua Encontramos todo esto aquí Un peluchito 5.99 Unos huevitos Una carita de corazón Carita de gente Vamos a seguir viendo a ver qué más nos encontramos En todos lados venden esto Dice coca mexicana No es cierto, esta coca no es mexicana Esta coca es envasada En Estados Unidos Pero se los digo porque no tiene el mismo sabor De una verdadera coca mexicana Porque me ha tocado Ya probé unas cocas mexicanas Me gusta más la Pepsi Que está por aquí Y no, no está No está Pero es una coca que tiene que decir medio litro Para que sea 100% mexicana Incluso ni estos que están aquí Tampoco son ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No attitude, no salt, no attitude, no men's love. No attitude, no. No attitude, no attitude. No attitude, no attitude, no attitude, no attitude. It's tough, no attitude, I'm not going to go in and say, no attitude, no attitude, I'm not going to talk about this. y 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 todo este video fue gracias a spirit recuerden que pueden hacer sus reservaciones en spirit.com para tickets económicos y 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